Hola amigos sean todos bienvenidos y bienvenidas en una nueva ocasión a este canal. Espero que te encuentres excelentemente bien y que Dios te bendiga. En el día de hoy te voy a platicar sobre esta gran telenovela la cual le está acaparando la atención de todos y lo que sucederá para el día de mañana será lo siguiente. Veremos en esta telenovela como Aurora no quiere definirse realmente y no quiere ser sincera con ella misma y se está mintiendo en reiteradas ocasiones. El amor de ella con Horacio no puede ser real ya que Horacio es el hermano de Carlos y le estará faltando respeto a él y a toda la familia. El señor Héctor desde que se dio cuenta de esto impidió a los jóvenes que se volverán a ver pero como Horacio es muy cabezadura volvió a buscar a Aurora y Aurora no se resistió llevándosela a la cama. Todo esto le va a traer grandes consecuencias a ambos ya que serán encontrados y ahora tendrán que enfrentarse a la burla y a las críticas de todo. Esto a Héctor le afecta muchísimo aparte que él está consciente que esto hizo que sus hermanos o sea que sus hijos tuvieran una relación bien fallida. Sus hijos después de mucho tiempo de estar juntos ahora tendrán que separarse por el simple hecho de que Horacio no fue leal a la hermandad. En la telenovela vemos cómo Carlos le pedirá el divorcio a Aurora. La vergüenza que le está pasando es muy grande. La señora Ángela se hará la sorda, la muda y la ciega. No va a opinar y no va a hablar sobre el tema cuando le pregunten. Carlos le pedirá el divorcio. Tanto así que Aurora luego va a querer arrepentirse pero ya es muy tarde para ella arremendar todos sus errores. Carlos le pide el divorcio porque está consciente que ella no es la mujer que él necesita en su vida. Todo esto más estará pasando en la telenovela. Perdona nuestros pecados así que no te la pierdas. Perdona nuestros pecados así que hoy en unfold. Abosional repéten